ok vídeo número 428 del curso de java seguimos adelante en el vídeo anterior intentamos ejecutar la aplicación y mostrar el diálogo de selección de hora que aparece la aplicación servicios gestiones si damos clic aquí en seleccionar hora en la interfaz no ocurre nada pero si vamos a la consola en la terminal vemos que se produce un error es una excepción de tipo class not found excepción voy a resaltar la aquí aparece en esta parte class not found excepción ok entonces necesitamos resolver ese problema actualmente cuando editamos el código aquí en el archivo servicio frame podemos utilizar la clase el editor inclusive aquí decimos time picker punto y nos detecta todos los elementos que podemos utilizar sobre ese objeto se funciona el autocompletado porque reconoce el tipo de objeto que es ahora cuando la aplicación se ejecuta no encuentra la clase la clase class la clase timing target seguramente es esta voy a cerrar esto y vamos hasta la parte superior el objeto time picker se encuentra en con punto rey bin punto swing punto time picker esta clase timing target voy a copiar el mensaje de error que se produjo esto así listo y buscaremos en internet a ver qué es lo que sucede entonces por aquí tenemos una ventana de navegador busquemos aquí property java timing framework o es por ahí el problema qué pasa si ahora vamos aquí a file file project extractor no clic derecho en el nombre del proyecto y le indicamos donde está esa sección open module settings también podríamos presionar f4 además del swing time in picker además de sellar agregamos el yard de la librería de time que es el timing framework ya está aplicamos ok intentemos una nueva ejecución tenemos unos segundos mientras que se hace visible la ventana aquí está servicios gestiones y ahí está la ventana aquí podemos seleccionar los minutos está chévere esto lo la hora tata tan digamos las 10 y 30 am pm nosotros seleccionamos ahí el valor más conveniente totalmente totalmente funcional que haremos ahora nosotros queremos que el valor que se seleccione de este objeto quede aquí en frente a la etiqueta hora entrega en ese campo que está deshabilitado este mismo aquí debe quedar la hora seleccionada ese será nuestro trabajo listo entonces qué hacemos qué hacemos debemos averiguar la manera de lograr ese objetivo cuando creamos un objeto bueno antes de avanzar antes de avanzar antes de avanzar haré un commit que diga visualización correcta del selector de hora control enter control p ya está ubiquemos el to do de seleccionar hora no vamos a quitar esto sino hasta que quede todo listo entonces time picker tendrá un evento que nos permita determinar cuál fue el botón que se presionó add event time picker será este get selected time es posible que nos sirva ese get set select time now es un método quizás el método que nos sirve es add event time picker entonces probemos lo siguiente aquí no es get time sino get selected time que nos retorna una cadena de caracteres aquí cuál es el problema falta cerrar esto creo que ahí ya queda bien ok esto se puede puede quedar más breve de esta forma este que este servicio la entrega vale a la etiqueta a la etiqueta no al campo de texto txt servicio hora entrega le especificaremos la hora seleccionada a ver una vez el usuario seleccione una hora entonces coloquemos esto así gestiones seleccionemos una hora presionamos ok y ahí queda efectivamente otra hora las tres y veinticinco am y ahí está hemos logrado ese objetivo está full entonces aquí podemos seleccionar la fecha está bien ya totalmente funcional no debemos hacer nada más ok ok entonces queda queda resuelto así mismo cerremos esta ventana podemos deshacernos de este todo hemos completado esa tarea en un commit escribamos selección de una hora y coloca y su colocación en un campo de texto listo qué más hacemos aquí el siguiente todo es el de iniciar un nuevo servicio en ese caso estaríamos interactuando con este botón servicio frame vamos a la vista diseño es este botón con el que debemos trabajar damos clic ahí y básicamente se limpian todos los campos de servicios es decir el id la descripción la fecha la fecha entrega la hora entrega el empleado se deja el que actualmente inició sesión el cliente se selecciona el primero la dirección de entrega se muestran las direcciones de entrega del cliente seleccionado listo sí entonces eso es lo que haremos pero si hay datos actualmente en uno de estos campos básicamente le vamos a preguntar al usuario si realmente quiere crear uno nuevo ok entonces a ver vayamos a la vista código yo creo que esa parte la podríamos hacer ya en el siguiente vídeo dejamos hasta aquí ok